1 y 42 minutos de la tarde, esta sintonía ya saben nos marca cada martes que vamos a hablar de cine y en esta ocasión como hace una semana con Concha Velasco hoy de nuevo tenemos que volver a realizar un memoriano en homenaje a dos actores fallecidos el pasado fin de semana. Por un lado la española Iziar Castro y por otro lado el estadounidense Ryan O'Neill. Vamos a hablar de los mismos, de sus carreras cinematográficas con Luis Alberto Jiménez. ¿Qué tal? Buenas. Hola François, buenas tardes. Bienvenido de nuevo. Bueno, vaya racha que llevamos, ¿no? Pues sí, mala suerte. Este fin de año se está cebando con los actores y actrices tanto españoles como extranjeros. Y si te parece, pues vamos a hacer un pequeño homenaje desde estos micrófonos a estos intérpretes que tú has dicho, Iziar Castro y Ryan O'Neill. Bueno, pues empecemos, si te parece, por la española Iziar Castro, que la conocemos de papeles como, por ejemplo, En pieles, de Eduardo Casanova. Efectivamente. Tenía solo 46 años. Había nacido el 14 de diciembre de 1977 en Barcelona y trabajó en cine y en teatro. Y televisión, por supuesto, con 62 obras encontradas. Ahora comentaremos un detalle que hay parecido a Ryan O'Neill. Debutó en la gran pantalla, porque nosotros siempre, o casi siempre, hablamos sobre todo de cine, por Noche de Fiesta, en el año 2002. Y a partir de entonces empezó ya sus intervenciones por las que todos los conocemos. Como tú has dicho, la película Pieles, de Eduardo Casanova, en 2017. También ese mismo año rodó Matar a Dios, una película con uno de los directores, fue Calle Casas, que le tuvimos con nosotros hace unos días, para hablar de otra película, en la que también intervino Iziar. La película de Matar a Dios la dirigieron Calle Casas y Albert Puntó. También intervino en las dos películas Campeones y Campeonex, acabado en X, de Javier Fese, en Historias Lamentables, también dirigida por Javier Fese, y La Mesita de Comedor, la que hemos dicho que dirigió Calle Casas, al que le tuvimos hace un par de semanas con nosotros, para que nos hablara de su película. Y aún así le faltan dos trabajos por estrenar, El pati y la luna, traducido a castellano, El pati y la luna, o Lo carga el diablo. Ambas películas están previstas para estrenarse en 2024. Entonces, desde aquí nuestro homenaje para Iziar Castro. Desde luego, además, una actriz que tenía un físico contundente, por así decirlo, y que hacía bandera de feminismo, ¿no? Y de hecho, bueno, pues es recordada por este tema. Además, una actriz como muy elocuente. Siempre reivindicándolo. Tenemos que decir que obtuvo en su carrera dos premios, bueno, vamos a quitar dos premios. El de Mejor Actriz en el Buenos Aires, Rojo Sangre, por Matar a Dios, y también el de Mejor Actriz de la Unión de Actores Españoles por la película Pieles. Entonces, este ha sido autor de sus premios. Bueno, pues una producción interesante. 62 trabajos para ser muy joven, esta actriz, Iziar Castro. También tenemos que hablar de Ryan O'Neill, que todos conocemos, sobre todo por películas como Love Story o ¿Qué me pasa, doctor? Efectivamente. En esta ocasión, Ryan O'Neill nació el 20 de abril de 1941 en Los Ángeles. Sus comienzos fueron siempre en series de televisión para debutar en el cine en el año 1969 con La Perversa. Y curiosamente, lo que te dije antes, pese a sus largos años de trabajo en cine y televisión, solo intervino en 65 trabajos, poco en comparación con Iziar. Y la explicación es que, por desgracia, cuando llegó a la fama en los años 70, pues entró en varios problemas de adiciones, de problemas personales, y entonces tuvo unas largas temporadas que casi fue olvidado por el cine. Entonces, de ahí, que en esos 86 años que tenía cuando, 82, cuando falleció, pues que no haya trabajado tanto como parecía si hubiera trabajado normalmente año tras año. Entonces, tú has comentado ahora mismo la película Love Story, con la que saltó a la fama, que estuvo nominada al Oscar, ahí estaba junto a Ali McGrath, que también estuvo nominada al Oscar, y convirtió esa historia de amor en un éxito a nivel mundial. También, en la que tú has dicho que me pasa, doctor, en la que está junto a Bárbara Streisand, una divertida comedia de Peter Bogdanovich, que tiene como origen las peripecias de unos viajeros que confunden sus maletas, sus bolsas de viaje, dando lugar a las más disparatadas situaciones. Ahí estaba, la verdad es que estaba estupendo, ¿eh? Bueno, los dos, Bárbara, Streisand y Ryan. Además, con papeles como muy diferentes. Totalmente, totalmente los que nos tenían acostumbrados. Pero yo, desde luego, en esa película, cada vez que la veo, siempre me saca una sonrisa. Siempre. Bueno, además, también, fíjate que Ryan O'Neill, bueno, protagoniza una película junto a su hija Tatum, que, por cierto, no me acuerdo muy bien si ya llegó a ganar el Oscar por esta película. Sí, en la película Luna de papel, del año 1973, ambos, padre e hija, intervienen, haciendo también padre e hija en la película, y ganó un Oscar, la Tatum, siendo en ese momento la ganadora de un Oscar más joven de la historia, pues en esa época tenía solo 10 años. Es una película también muy, no es divertida, es las peripecias de un tirumbe y su hija que van en la gran depresión de Norteamérica, pues intentando timar a quien se le ponga por delante para poder sobrevivir. Es una película muy buena, me ha gustado mucho. Es en blanco y negro, pese a que todas las películas de la época de los años 70, 80, ya estaban en color o en tecnicolor. Es una película de blanco y negro que, desde luego, no merece para nada a todo aquel que la vea. También años después, en 1975, O'Neill protagoniza Barry Lyndon, ¿no?, de Stanley Kubrick. Stanley Kubrick, en esta ocasión, junto a Marisa Berenson, ambientada en la Inglaterra del siglo XVIII, donde un irlandés sin escrúpulos seduce a una viuda rica y suplanta al marido, que está muerto y que era de la discreta. Así, de esa manera, se codea con el más alto orinaje. Y aquí tenemos que hacer otra pequeña curiosidad. Es que la película, Stanley Kubrick, la rodó sin focos de luz artificial. Todo era con luz natural e incluso con velas. Hay varias escenas en que vemos que en una estancia está todo lleno de velas y con esa luz de esas velas es cuando rogaron la escena. No usaron ningún foco. Es una curiosidad que, desde luego, quedó para la historia del cine. No, desde luego. Además, teniendo en cuenta que, bueno, en el cine normalmente se suelen utilizar focos, aunque luego se simule, bueno, pues una luz mucho más natural. Pero, bueno, que lo hicieran de manera tan natural, tan natural, debió costarles, la verdad. Demasiado. Demasiado natural. Contemos más. El éxito que se esperaba, pero bueno, queda ahí también emocional entre la historia. Bueno, contemos más películas de Ryan O'Neill. Mira, como fue tal el éxito que tuvieron con Love Story, pues los productores quisieron hacer en el año 78 una secuela. La titularon La historia de Oliver, que la dirigió John Corky, y la protagonista femenina fue Candice Berger. Pero la película no tuvo el tirón que esperaban los productores y pasó un poco desapercibida por las pantallas del cine. También en 1989 hizo El cielo se equivocó. Sí, otra comedia en la que se mete en un papel de un hombre que se ha reencarnado y se enamora de su propia hija de la vida anterior. Un argumento un poco raro, pero bueno, que se dio en esa película. Y que cuando este hombre que se ha reencarnado se da cuenta de esa situación, trata de terminar su interpiente relación con la hija, que hemos dicho que era la hija de la vida anterior, antes de que los ángeles le borren la memoria. Una película que desde luego yo no he visto, sinceramente yo no he visto esa película, y aquí trabaja junto a Civil Shipper. Por cierto, ¿qué pasó con Civil Shipper? Algún día, mira, te voy a hacer un encargo, Luis Alberto, así, de esta manera. Actores, actrices que tuvieron su fama en su momento, cine, televisión, pero que luego desaparecieron de las pantallas. Por ejemplo, es el caso de Civil Shipper, que fue una de las actrices más conocidas, trabajando con directores muy conocidos en los años 90, 80, 90, y que luego desde entonces ya no se les ha vuelto a ver. No se la vuelto. Pues sí, puede ser que ocurra como casi todo en la vida, que cuanto más mayor nos hacemos, menos nos encargan trabajos, o menos nos encargan hacer cosas. Pero bueno, tomo nota y desde luego vamos a hacer un día un especial, un programa, un espacio, sobre actores y actrices que fueron muy famosos y que luego dejaron de ser conocidos o muy conocidos. Bueno, y volviendo a Ryan O'Neill, ya la parte final, digamos, de sus trabajos, ¿cuáles serían? Bueno, mira, la penúltima o una de sus últimas intervenciones fue la película Relaciones Confidenciales, en el año 2002, junto a Al Pacino y Kim Basinger, grandes intérpretes. Es la historia de unas relaciones públicas que ve cómo su vida se desmorona con los excesos de todo tipo que tiene. Aquí he querido hacer un poco, pues, recordar los excesos que tuvo Ryan O'Neill en su vida real, con lo que ocurre en esta película, aunque él no es el que le ocurren estos excesos, le ocurren a Al Pacino, que es el protagonista. Como he dicho, en estas últimas películas, Ryan O'Neill hacía papeles más que nada testimoniales. Y ya en la última película, que fue todavía el papel más breve, se tituló Rey de Copas, en 2015, de Terrence Malick, en la que también actúa junto a King Blanchett, Natalie Portman o Antonio Banderas. Entonces, esta fue la última película documentada de uno de nuestros portavones tarde de hoy, Ryan O'Neill. Bueno, pues, Iziar Castro, Ryan O'Neill, les hemos recordado durante estos minutos aquí en Más de uno Madrid Norte. Han fallecido recientemente, tuvieron unas carreras muy interesantes cinematográficas. Recuperemos en próximas jornadas alguna de sus películas para disfrutar de todo su talento. Luis Alberto Jiménez, gracias por acompañarnos y hasta la próxima semana. Nada, François, hasta el próximo día. Hasta luego.